Estos hebreos se están perdiendo porque cometieron la locura de enfrentar al más grande, al más temible de todos los reyes. A mí. Camir, no olvides traerme a Josué de preferencia vivo. Quiero matarlo con mis propias manos. Creo que no será posible, Soberano. ¿Por qué? ¿Él ya está muerto? Según sé, el líder de los hebreos no vino con su ejército. Probablemente estaba tan seguro de la victoria que no se preocupó en dejar su campamento. Josué no vino porque oyó hablar de mí, solo eso puede ser. Y tuvo mucha razón. Hasta yo tendría miedo de mí. Lo mataría de un pestañeo. Con su permiso, Anteza. Debo montar mi caballo y volver a todo galope al campo de batalla. Espera, Camir. No creas que te voy a dejar toda la diversión a ti. Yo soy el líder supremo e insisto en comandar las tropas. A fin de cuentas, estamos ganando, ¿no? Sí, así es. Entonces, ensillen mi caballo. Que elijan la pechera más bella y me traigan mi armadura más brillante. Y aceiten mi espada más afilada. Hebreos, comiencen a orar a su Dios y estén listos. Porque la furia de Lurgal caerá sobre cada uno de ustedes. Shalom. Shalom. Samara y yo vinimos a acompañarte. Sí, siéntense. Acompáñennos. Ay, estoy muy preocupada por Tobías. ¿Hay alguna noticia sobre la guerra? Aún no. Pero no creo que tardemos en tener noticias. Y serán buenas, estoy segura. Los soldados de Israel son arrojados y valientes. Y Dios está con nuestro pueblo. Sí. ¿Nuestro pueblo? Raab tiene razón. Por eso nuestro pueblo volverá triunfante muy pronto. No debemos tener miedo. Cuando hay obediencia, Dios nos da victorias. Ahora solo es cuestión de tiempo. Parece que te gustó cómo te tratamos aquí, hebreo. Tanto que volviste pronto. Ah, pero ahora va a ser peor para ti. Mucho peor. Vas a saber lo que es sufrir. El general Yusuf te arrancará el pellejo pedazo por pedazo y hará una cubierta para su escudo. ¡Oh, Dios! ¿Cómo me dejé atrapar? Esta vez no escaparé. Esta vez no escaparé. ¡Faltó! ¡Esperen! ¡Vamos en dirección a un muro de piedra! Es la cantera de Sebarim. Tenemos que rodearla para volver a casa. No hay tiempo. Estaremos acorralados y seremos un blanco fácil para el ejército de Ai. Solo nos queda una salida, Salmón. ¡Seguir luchando! Sí. ¡Prepárense! Tendremos que enfrentar al enemigo en campo abierto. No es posible que Dios nos haya abandonado. Debemos revertir esto. Israel debe vencer. ¿Qué es eso, Salmón? Miren, es el soldado enmascarado. Hace tiempo que no aparecía. Vino a ayudar. Ven que te necesitamos. Pero se está marchando. Ni el soldado enmascarado confía más en nuestra victoria. La situación es muy grave. Tú, ve inmediatamente a Gilgal. Avísale a Josué que las cosas no están saliendo como pensábamos. Que estamos perdiendo la guerra. Perdiendo hombres. Necesitamos refuerzos urgentemente. Ve lo más rápido posible. ¡Corre! ¡Ve! ¡Los enemigos! ¡Están llegando! ¡Retrocedan! ¡Regrúpense, breos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Vieron que ser Tera fue mi puntería? Ustedes tienen que agradecer tener un rey tan valiente y habilitoso como yo. Rezo todas las mañanas por eso, majestad. Continúa haciéndolo, Ravenna. Continúa. Le pido a los dioses que nos libren de ti, de Estorio. ¿Arautón? Sí, magnífico. ¿Tenemos noticias de cuántos hombres murieron de cada bando? No conozco el número exactamente, majestad, pero muchos hebreos han perecido. En cuanto a los nuestros, son pocos los heridos o muertos. ¿Estás seguro? Yo agradezco tu cuidado por complacer a tu magnífico monarca, pero no tienes que mentir. Parece imposible, pero es la más pura verdad. Alteza, esto solo demuestra que su poder es muy grande. No debemos olvidar la fuerza de nuestros dioses y mi poder para entrar en contacto con ellos. Mi habilidad fue tanta que no hubo necesidad de hacer el sacrificio humano que pretendía. Ellos oyeron mi súplica sin él. ¿Y a nombre de quién hiciste esa súplica, sechicera? Del reino de Ay, majestad. Es decir, en nombre de mi rey, el supremo Durgal. Eso me agrada. Es decir, que los dioses atendieron las peticiones de quién, al final de cuentas. Las suyas, Soberano. Yo solo fui un instrumento. Debes tener cuidado con las palabras. A veces, ellas lastiman más que una espada. Nunca debes olvidar que el principal responsable de una victoria siempre es el rey. Sí, Soberano. Ahora volvamos a la batalla y acabemos de una vez con esos hebreos. No, 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 no. ¡Otien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estamos luchando juntos, como siempre soñé! ¿Qué haces aquí, hijo? Deberías estar bajo los cuidados de Darda. Estoy bien. Ya no siento dolor, papá. ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Papá! ¡Papá! El ruido terminó. Creo que el combate en las calles se acabó. Es mejor que continuemos escondidos y esperemos un poco. Señor Orías, ¡qué susto! ¿Todos están bien? Por lo que vi, los hebreos emprendieron la retirada. La ciudad ya es más segura. ¿Qué? ¿Los hebreos huyeron? ¿Ellos perdieron? Es lo que parece. El ejército de Ai los estaba derrotando. ¡Eso no es posible! El ejército de Ai no es nada al lado del poder del dios de los hebreos. Si ellos están perdiendo, algo anda mal. Dios está permitiendo que eso suceda por algún motivo. Pero, ¿qué motivo? ¡Salmón! ¡Ya no podemos esperar! ¡No vamos a resistir por mucho tiempo! ¡Algunos de nuestros soldados ya murieron! El mensaje que envié ya debe haberle llegado a Josué. Debemos parar y evitar que más soldados resulten heridos. ¡Ven, Hebreo! ¡Llámate a tu padre! ¡Ahora acabaré contigo! ¡Huye, Ogniel! ¡Vete! ¡Nunca! ¡Nunca lo haré! ¡No! ¡No quisiera abandonar la batalla, Zuma! ¡Nunca lo haría! Pero tienes razón. Las vidas de mis compañeros deben estar en primer lugar. No es momento para hacer locuras. ¡Hebreos! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense! ¡Detiénense en todas direcciones! ¡Rumbo al campamento! ¡Vamos, Hebreos! ¡Emma! ¿Oíste, Salmón? ¡Está bien! ¡Tenemos que huir! ¡Es un día difícil para Israel! ¡Será mejor que... ¡Temá! 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 ¡Dime algo, mi hermano! ¡Resiste! ¡Vamos a volver juntos a casa! ¡Vas a estar bien, hermano! ¡Resiste! ¡Ay, Temá! ¡No! 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 ¡Oh, hijo mío! ¡Te lo dije, Hebreo! ¡Le harás compañía a tu padre en el Palacio de Moth! ¡Eso lo vamos a ver, maldito! ¡No! 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 Papá, quédate conmigo, no me dejes, papá. Por favor, resiste, resiste, papá. Ya no me necesitas, hijo. No digas eso, papá. Te voy a necesitar siempre. Te voy a necesitar siempre. Llegó mi hora. Debo partir. No, no, papá. Papá, no me dejes aquí solo, papá. Nunca vas a estar solo, hijo. Dios siempre estará contigo. Voy al lado de Dios. Disfruta la vida, hijo querido. Papá. Tú ya eras un gran hombre, pero eres un gran guerrero. Papá, papá, no, no, papá. Hay tantas cosas que tengo que decirte. Vivir contigo, papá. Tantas, tantas cosas, papá. ¿Qué pasa? Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Muy orgulloso. No, papá. 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 Mírenlos. Los hebreos están huyendo por miedo al gran Durgal. Qué guerrero tan espléndido soy. ¿Vieron con qué valor y habilidad eché a los hebreos? Yo golpeé a esos malditos con mi espada. Así, así y así. Cuidado, soberano. Soy un gran espadachín, un gran guerrero. ¿Qué hacía este imbécil en el camino de mi espada? Ahora, llévense a este idiota de aquí. Arauto, pusiste atención a los momentos más emocionantes de esta batalla. Sí, soberano. ¿Guardaste en tu memoria a todos los hebreos que derroté? Todo está grabado a fierro y fuego aquí en mi mente. Muy bien, porque tú vas a narrar esta batalla extraordinaria a todo mi pueblo para que esta historia nunca se olvide y se propague por generaciones. Esa será tu misión más importante, Arauto. Siéntete orgulloso, porque gracias a ti mi nombre inspirará respeto y miedo hasta el final de los tiempos. ¡Vencimos a Israel! ¡Viva el reino de Ai! ¡Viva! ¡Viva Durgal el Supremo! ¡Viva! 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 ¡ soldados de Ai! ¡ derrotamos a los malditos hebreos! ¡Viva la Dawond! ¡ viva el rey Durgal! ¡ ¡Viva Durgal! ¡Viva! 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 ¡Viva el rey Turgán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué alivio! Mi mesón está intacto. Y la ciudad tampoco fue tan destruida como lo esperábamos, ¿no? Dagón fue muy generoso con nuestro pueblo hoy. ¡Ay, eso merece una celebración! Voy a dar una fiesta esta noche para celebrar nuestra victoria. ¡Ay, qué alegría! Voy a buscar unas monedas y ustedes corran a comprar más vino. Lo que tenemos aquí no alcanzará ni para empezar, ¿no? ¡Los soldados van a querer celebrar! ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me robaron! ¡Se llevaron todo! ¡Ay, esos niños! Solo pudo haber sido ese bando de lagartos piojosos que me robó. Pero voy a atrapar a esos vagos y no quedará un solo pegajoso que cuente la historia. ¿Será que...? Sí, son ellos. Nuestros soldados. ¡Los soldados! ¡Ya están llegando! ¡Nuestro ejército está llegando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Música! Quiero a todos bailando a mi alrededor. ¡Vencimos a Israel! ¡Gracias! 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 ¡Y os da! ¡Gracias! 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 ¿Quién es el rey más poderoso de toda Canaan? ¡Turgán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Turgal! Y ahora, Dios de Israel, ¿qué vas a hacer con tu pueblecito cobarde? Mándalos de vuelta a Egipto, de vuelta a la esclavitud. Eso es lo que debes hacer, Dios sin rostro. Fue una gran victoria. ¿No es así, Majestad? Grande no, Camir. Monumental. ¡Durgal! Somos el primer reino que venció a los hebreos. ¿Sabes lo que eso significa? Que somos el reino más temible de toda Cana. Me quitaste las palabras de la boca, Camir. Ese Dios que abre los mares, que para los ríos, que derriba murallas, no puede con Durgal, el Supremo. ¡Arauto! Sí, Supremo Durgal. No, de ahora en adelante ya no seré Supremo. Seré Durgal, el Invencible. ¡Durgal, el Invencible! Felicidades, general. Fue la victoria más grande de nuestras vidas. Esta fue una victoria de todos, gobernador. Tenemos que hablar en privado, Ravenna. Una conversación definitiva. ¿Es lo que estoy pensando, Camir? Llegó el momento de que hay de otro paso en su historia de conquistas. Deberíamos ir para allá, Caleb. No, no serviría de nada. Es mejor esperar. Están de regreso, señor. El ejército ya apareció a la distancia. Vienen para acá. ¿Cómo están, Eloy? ¿Hay noticias de la batalla? ¿Pudiste percibir su ánimo? Aún están muy lejos, señor. No pude ver con certeza sus impresiones. Vamos, vamos. Vamos a la entrada del campamento a recibirnos. Vamos. Vamos todos. Vamos. Debes estar muy orgullosa de tu marido. Fue una victoria muy importante. Gloriosa. Di que estás orgullosa de mí. Mucho. Estoy muy orgullosa de lo que hiciste, Yusuf. Pues lo estarás aún más cuando descubras a quién tengo preso. ¿De qué estás hablando? Del hebreo que huyó. ¿Te acuerdas de él o no? ¿Iru? ¿Iru es un hombre, cierto? No. Es mentira. Es mentira. ¿No me crees? Más tarde te llevo a las mazmorras. Yru está ahí. Encarcelado. Esperando el castigo que tendrá. Que será doloroso. Te doy mi palabra, querida. Dios mío, protege a Yru. Eloy, ¿entonces hay alguna novedad? Los soldados están de vuelta. Por fin. ¿Y ellos están bien? ¿Hubo muertos, heridos? No lo pude saber. Ellos estaban muy lejos cuando los vi. Pero pronto estarán en el campamento. Entonces vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. Miren. Ese soldado debe traer noticias de la batalla. El soldado enmascarado. ¿Por qué estará yendo en otra dirección? Tal vez solo quería mostrarse ante nosotros para que pudiéramos saber que participó en la batalla. Es muy extraño que apareciera. Estaba seguro de que nunca más lo vería. ¿Qué es eso? No, 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 no. No pierdan tiempo. Lleven a los heridos a la tienda de Darda. Ya perdimos muchos hombres. Lleven a los heridos a la tienda de Darda. ¿Qué pasa, querida? ¿Estás emocionada porque el hebreo está de vuelta? Imagino cuánto deseas ver a tu iru de nuevo. ¿Permitirás que lo vea? ¡Claro! Soy un marido bueno y generoso. Dedicado a satisfacer los deseos de mi esposa. Ven conmigo, sin llamar la atención. ¡Basta! ¡Basta! Músicos, silencio. Bailarinas inmóviles. Déjenme disfrutar este momento de éxtasis. Permitan que el universo se incline ante Durgal, el invencible. ¡Ah, qué gran idea tuve! ¡Qué magnífica idea! ¿Su majestad no quiere compartir esa gran idea con la corte? Ustedes, miembros de la nobleza, ya demostraron todo su respeto y admiración por mí. Pero este momento de gloria tiene que ser aprovechado al máximo. Si Su Alteza lo desea, puedo preparar una ceremonia especial en nuestro templo. No, señora del fuego. Deja a nuestros dioses descansar de la gran batalla contra el dios de los hebreos. Lo que su rey quiere ahora son los aplausos del pueblo. El reconocimiento del hombre común, del hombre de la calle. La prueba de que yo, Durgal, soy el rey más amado de toda Canaan. ¿Y cómo es que mi hermano pretende recibir el amor de las masas? Es sencillo. Voy a desfilar en una litera por las calles de la ciudad, exhibiendo mi gloriosa figura. Debería llamarse Durgal, el humilde. Soldado, avísenle al pueblo que hoy mismo desfilaré en una litera por las calles de la ciudad... ...y que todos deben salir de sus casas para presenciar esta maravilla. Arauto, ven conmigo a mis aposentos. Quiero estar aún más brillante y hermoso que de costumbre. Usar algún traje especial para la ocasión. Brillante como el sol. Como ordene, Alteza. Todo salió al contrario de lo esperado. Ahí ganó la batalla... ...y el tonto de mi hermano se siente más poderoso que nunca. Eso no debe interferir en nuestros planes, Kamir. Tengo una gran idea. Debemos ir al templo para hablar en privado. Disculpa, Josué. ¿Qué sucedió? Luchamos con todas nuestras fuerzas. El enemigo no parecía tan amenazador. La verdad es que sus armas eran peores. Sus hombres no luchaban muy bien tampoco. Pero perdimos. Sí, señor. Perdimos la batalla. ¿Murieron muchos, Salmón? Decenas, señor. Y hay muchos heridos. Por lo menos mataron a un buen número de cananeos. Pocos. Nuestro enemigo perdió menos hombres que nosotros. No puedo creerlo. Su ejército es más débil. Y nuestras armas son mejores. Yo tampoco lo entiendo. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Pero nada de lo que hacíamos... ...funcionaba. No lo entiendo. Parecía que Dios nos abandonó. El señor nunca nos abandona, Salmón. Nosotros con nuestros actos nos alejamos de él. Tenías razón, Eleazar. Toda la razón. Yo debía haber oído. Oído a Dios antes de tomar cualquier decisión. Fuimos derrotados. Israel perdió. ¡Es una vergüenza! ¿Pero qué está sucediendo? Nunca vi a un ejército victorioso llegar tan abrazado. Parece que perdimos. ¿Será? Algo salió mal. ¿Cuáles son las noticias, Caleb? Las peores, elidad. Perdimos la batalla. Hay una multitud de muertos y heridos. Que Dios nos ayude. La estrategia de Josué nos llevó a la catástrofe. Es una deshonra para Israel. Ahora, toda Canaan se reirá de nosotros. Nunca más seremos respetados. Nuestro ejército debió haber ido con más soldados. ¿Cómo hubiera querido participar en esta batalla y ayudar a Israel? Ya hablamos sobre eso. Sí. Los sacerdotes no van a la guerra. Y aún es pronto para sacar conclusiones. Tal vez el problema no haya sido el número de soldados. Es necesario reunir más información sobre esta derrota. ¿Cómo hubiera querido participar en esta batalla? Mira qué lindo regalo le daremos a tu hermano. Es una bellísima capa, pero... Un regalo que celebre esta gran victoria. Pensé que la idea era acabar con Durgal y no darle más alas a su locura. ¿Quieres celebrar su triunfo con un presente? No te preocupes, bello Camir. Te lo explico. Le daremos esta capa a Durgal. Vanidoso como es, querrá vestirla de inmediato para desfilar por las calles del reino. Pero lo que no imagina... ...es que esta capa estará envenenada. ¿Estás segura de que el veneno será mortal? Durgal tendrá la muerte más dolorosa y más horrenda que puedas imaginar. Y delante de su pueblo. Eres brillante, Ravenna. Matar al viejo en el auge de su alegría... ...lo hará más placentero todavía. ¿Y cuándo estará lista esa capa? Será muy rápido. Ya tengo la pócima preparada para vertirla en la tela. Comienza a hacerlo ahora mismo. Y hoy mismo estaremos... No, espera. Espera, hay un problema. Será lógico que sospechan de nosotros. No puedo subir al trono con el pueblo acosándome de asesinato. Ya pensé en eso, querido. Basta que hagas lo siguiente. ¿Quién viene ahí? ¿Es Otmiel? Mi hermano. ¿Mi hermano Kenaz? Mi hermano. Mi hermano Kenaz. ¡Muerto! No pude salvar a mi padre. Está muerto. Yo te cuidaré. Honraré a mi hermano. Mi hermano. Irú. ¡Muerto! 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 Irú. ¡Muerto! ¿Najara? Entonces no solo cambiaste la ropa con la sierva, también cambiaste de nombre. ¿De qué está hablando? Ella no es una vulgar criada, hebreo. No se llama Najara. Cometiste el desatino de involucrarte con una noble muy importante. Ella es Melina. La hija del gobernador de la ciudad, sobrina del rey y esposa de un general muy poderoso y peligroso. Yo. ¿Es verdad lo que está diciendo? Así es, Iru. Es verdad. ¿Estás casada? No. Yo no estaba casada cuando nos conocimos, Iru. Inventé que era una sierva y que tenía otro nombre para tener más posibilidades de huir. Yo nunca quise engañarte, Iru. Pero era necesario. Estás herido. ¡No te atrevas a demostrar preocupación por esta rata! Pero ya que te interesa, Melina, te voy a responder. El hebreo no está herido. Todavía. Pero vamos a encargarnos de eso ahora mismo. Adelante, Melina. Demuéstrale a este hebreo... ...y principalmente a mí... ...que él no vale nada para ti. ¡Vamos! Demuéstrale que le eres fiel a tu marido. ¡Vamos! ¡Castiga al enemigo como se merece! Yo no puedo hacerlo, Yusuf. No me obligues. No me obligues a hacerlo. Será mejor que me obedezcas, Melina. Será mejor para ti y para él. Porque si no me obedeces... ...mataré a este hebreo ahora mismo. ¡Vamos, Melina! Estoy esperando. Más fuerte, mi amor. Mucho más fuerte. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡A un lado! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡No!